Lo que muchos quieren ocultar. Hubo un pedido en tribunales para que este programa no saliera al aire. La Nata te lo dice de frente. Funcionarios de La Matanza, de alto nivel, forman parte de una banda que se dedica a secuestrar y a extorsionar gente y a armarle caos. Periodismo en todas sus formas. Periodismo para todos. Como solo La Nata puede presentarlo. Hay comisionados que están cambiando agua por voto. Imputaban falsamente a personas inocentes y los saqueaban. Tenemos conocimiento que es mano derecha de Spinoza. Estamos hablando de gente que está suelta. Este domingo a las 22 por el 13.